¡Aquí estoy de vuelta! ¡Aquí estoy de vuelta! ¡Aquí estoy de vuelta! No he venido a suplicarte, no, ni un poquito, poquitito de cariño. Ni a qué expliques tus lencios, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestra vida se acerca. Solo vine para verte, para verte y nada más. Solo vine para verte, para verte y nada más. No es posible, vieja amiga, nuestra vida se acerca. Solo vine para verte, para verte y nada más. Si la distancia causa un olvido, yo no lo pude lograr más. Solo vine para verte, para verte y nada más. Te digo que no vine, no, 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 te digo que no vine, no, 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 no. Solo vine para verte, para verte y nada más. Mira que no vine a suplicarte ni un poquito de cariño. Solo vine para verte, para verte y nada más. Solo vine para verte, para verte y nada más. Solo vine para verte, para verte y nada más. Solo vine para verte, para verte y nada más. Solo vine para verte, para verte y nada más Si la distancia causa un grito Solo vine para verte, para verte y nada más Solo vine para verte, para verte y nada más